Música Música Mil años luz de algún lugar Me pongo un traje de superstar Y traigo parlantes para despegar Las manos tensas no saben tocar La pista de baile se va a quemar Y todo el planeta va a colapsar Tú me dijiste vamos a bailar Y entre tú y yo electricidad Y varias luces para comenzar Usas el tiempo para simular Tu vida de siempre no va a cambiar Siete segundos y no estarás Música 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 Y saco otro disco para soportar Tiempo me dice que sepa encargar Y busco silencio para escuchar Me quieres venir a acompañar Música 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 Música